...el secretario de Estado de Seguridad, y que es una instrucción que actualiza a la previa, la instrucción 9-2018, que dictó la anterior secretaria de Estado de Seguridad en relación al Plan Especial de Seguridad del Campo de Gildaltar. En ese sentido, lo primero, gracias, como os he dicho, por vuestra asistencia, daré algunas notas, algunas referencias al citado plan, y luego ya pasamos, os parece oportuno, al turno de preguntas. Me acompañan, como veis, la delegada del Gobierno de Andalucía, el subdelegado del Gobierno en Cádiz, y los directores, tanto de Policía Nacional, como la directora de Guardia Civil. Acabamos todos de mantener una reunión con los directores adjuntos operativos, con los mandos territoriales de las distintas unidades desplegadas en el campo de Gildaltar y en otras zonas adyacentes al propio campo de Gildaltar y otras provincias también de Andalucía. En este encuentro hemos analizado los resultados del plan especial anterior, del plan especial inaugurado en el 2018, en la comarca, hace ahora, como he dicho, casi dos años, y hemos evaluado las medidas que debemos tomar para los próximos meses. Lo bueno de ese plan es que ya establecía un sistema de evaluación permanente que ha permitido que podamos actualizarlo, que podamos tomar las medidas necesarias y precisas para profundizar en la lucha contra la criminalidad organizada, contra la criminalidad transnacional y, principalmente, contra el narcotráfico. Y eso es consecuencia de este nuevo plan. Hemos, como he dicho, analizado los resultados y cómo debemos abordar los próximos meses. El plan especial de seguridad para el campo de Gildaltar, como he dicho, nació mediante una instrucción del 24 de julio de 2018 y es importante que aquella iniciativa se integró en una amplia estrategia del Gobierno de la Nación diseñada para impulsar la dinamización socioeconómica de esta zona. Es decir, en relación a esta cuestión es importante, estamos hablando del plan especial de seguridad del campo de Gildaltar y de territorios, como luego diré, adyacentes, pero lo importante también es que es la base principal y primordial, es decir, sin una seguridad evidente y clara en una zona, es muy difícil construir un desarrollo económico, social y financiero. Y ese es el propósito del Gobierno de la Nación, generar un Estado, una situación de seguridad para el desarrollo de los derechos y libertades que permita, evidentemente, también luego avanzar en el desarrollo económico, social, sostenible de la zona que, como sabéis, es una zona de las zonas más devastadas socialmente de España y con un índice de paro importante. Y que, evidentemente, por eso mismo, la preocupación y la actuación del Gobierno está enmarcado en el mismo. Pues bien, dos años después, el balance que hemos hecho desde el punto de vista de la seguridad no puede ser más positivo. Permitidme que os traslade algunos datos que yo creo que justifican la afirmación que ha acabado de realizar. Entre agosto de 2018 y mayo de este año 2020, Policía Nacional y Guardia Civil han intervenido más de 268 toneladas de droga, principalmente casi en su totalidad, no en la totalidad, pero en gran parte de hachís, evidentemente, por la zona en que nos encontramos. Pues es importante también las 8.000 kilos más de 8 toneladas de cocaína a través, que se pretendían introducir, a través del puerto de Algeciras, aparte de cantidades de heroína, etcétera, y otras sustancias. Vuelvo a decir, esto ha implicado aproximadamente una incautación mensual de 13.000 kilogramos de 13 toneladas de droga mensualmente. En este mismo periodo, el número de personas detenidas, por su posible implicación en actividades ilícitas y vinculadas al tráfico de drogas y de contrabando, simplemente en esta zona, los campos de la Alta, drogas y contrabando, fue de 1.806, lo cual ha supuesto un incremento del 30% respecto de personas detenidas, respecto a periodos anteriores equivalentes. También, este plan, yo creo que supuso una apuesta clara para actuar contra las organizaciones en el ámbito que les es especialmente más sencillo. Abordamos el tema económico, el tema de aceptar a los resultados, a los resultados de los beneficios ilícitos, que es donde más daño es el espacio. Evidentemente, por esa razón, las investigaciones patrimoniales, el truco del plan anterior, llevaron a que se incrementaran, han sido, perdón, las investigaciones patrimoniales, han sido de 336 en el ámbito del narcotráfico, de organizaciones dedicadas al narcotráfico. Han permitido intervenir 8, más de 8 millones de euros, casi 8 millones y medio, en metálico, a lo que hay que unir, evidentemente, las cantidades de dinero bloqueadas en distintos depósitos y la incautación también de bienes inmuebles, de bienes muebles, etcétera. Son varios los factores que han permitido alcanzar estos positivos resultados. Importante ha sido el esfuerzo de las capacidades operativas. Y quiero aquí agradecer tanto a la Comisión Nacional como a Guardia Civil ese esfuerzo en cuanto a destinar e implementar las capacidades operativas y de inteligencia de las unidades de policía, policía nacional y Guardia Civil, desplegadas tanto en el terreno como también las unidades centrales de ambas instituciones. En este sentido, es muy importante el trabajo también, ese trabajo que se hace de inteligencia, de información, para prevenir las actuaciones criminales. Es decir, hay que estudiar a las organizaciones criminales para poder adelantarse a ella y lo que van a hacer. Y ahí hemos hecho un trabajo importante en materia de inteligencia. Se han aumentado las plantillas en estos dos años, que es importante, claro, sin operativos, sin dar medios personales, medios materiales, es muy difícil alcanzar resultados positivos. Se han aumentado las plantillas en estos dos años en aproximadamente más del 12,6% tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil y en relación a las plantillas desplegadas en el campo de Gibraltar. Durante todo este periodo hemos mantenido el nivel de ocupación del catálogo de puestos en términos medios, más de cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional. Es decir, si la media nacional está cercana al 86-87%, pues en el campo de Gibraltar la plantilla se ha ocupado en más de un 90%. El plan también ha mejorado la coordinación con la Fiscalía y los tribunales de la zona. Esto lo sabéis, que este también es otro de los trabajos importantes que se han desarrollado durante estos dos años. Se han constituido cinco órganos judiciales nuevos, tanto en Auceciras como en La Línea, como en San Roque, y también una plaza en la sección que está aquí ubicada, localizada una plaza en la sección de la provincia provincial ubicada en la zona, con lo cual es decir que se ha trabajado en esos sentidos. Y se sigue trabajando porque sabemos en la coordinación, en la necesaria coordinación con la Fiscalía, bueno, en la Fiscalía Delegada de Drogas en Andalucía, la cual quiero agradecer el trabajo extraordinario que está realizando y la cooperación, colaboración y coordinación, tanto con Policía Nacional como Guardia Civil, como el trabajo vigente que quiero reconocer de los órganos judiciales de la zona. Es decir, todas estas operaciones han conllevado un incremento y un incremento de la carga de trabajo para estos órganos judiciales a los que permitirme que agradezca, y que es un compromiso también del Gobierno, proceder a profundizar en los medios precisos y necesarios en la Administración de Justicia a tales fines. Y quiero, en este punto, también hacer referencia, como se hablaba del ámbito de las cuestiones económicas y de atajar y luchar contra el entramado económico-financiero, muchas veces complejo, de las organizaciones criminales delicadas al narcotráfico. En ese sentido, el trabajo de la Oficina de la Delegación, que es la Oficina de la OPA de Recuperación y Gestión de Activos, aquí tenemos, en este mismo edificio, están ubicados, pues el trabajo que están desarrollando. Fue necesario crear esta delegación de la ORGA a nivel del campo de Gibraltar, quiere decir que los resultados, su coordinación, las encomiendas que están desarrollando, realmente es importante, dado el poco tiempo que llevan. Todas esas iniciativas, sin embargo, no hubiesen sido suficientes, evidentemente, si nos contamos con la profesionalidad y el compromiso de todos los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que reitero ese agradecimiento, porque podemos dar más medios, podemos, ¿qué menos? Que dar los medios materiales, los medios personales, para que la gente trabaje. Ese es el mínimo compromiso que tenemos las instituciones y las autoridades. Pero, evidentemente, a eso hay que añadir el grado de compromiso importante de todos los hombres y mujeres de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ellos son, evidentemente, los protagonistas de los logros. Como resumen, ¿qué os puedo decir? La tasa de criminalidad índice, el que mide el número de delitos detectados por cada mil habitantes, es lo que utilizamos y lo que se estudia desde el Ministerio del Interior, cayó en el campo de Gibraltar el pasado mes de mayo, a 40,1. Es decir, 40,1 delitos cometidos en la zona por mil habitantes. Esto son 3,2 puntos menos que la tasa nacional y es la más baja de la última década en la comarca. Esto es el agradecimiento, vuelvo a decir, a quienes lo hacen posible, que son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Hay otro dato al que quiero hacer también o dar especial relevancia. Durante la ejecución del plan especial, se han reducido en un 85%, y esto me enorgullece especialmente, dada la situación que nos encontrábamos al llegar al Ministerio, como digo, se han reducido en un 85% los episodios violentos que venían sucediendo los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por motivo de sus actuaciones contra los grupos criminales que operan en la zona. Y yo creo que nos dolían a todos verlo, porque era un sentimiento de impunidad, que vuelvo a decir, nos dolía a todos como ciudadanos. Y ellos arriesgando su vida y todo. En ese sentido, que se hayan reducido estos episodios violentos contra nuestros hombres y mujeres en un 85%, creo que es, de por sí, un dato más relevante, importante, de los que nos podemos sentir muy satisfechos. En ese punto, quiero tener, y lo he dicho anteriormente en la reunión, y para que veamos realmente que estas personas realmente ponen en riesgo y en peligro su vida, es decir, cómo alguna de ellas ha fallecido luchando contra los narcotraficantes. Y en este caso, una persona que no de por sí estaba destinado en una unidad, pero que evidentemente su profesionalidad le llevó a, evidentemente, a involucrarse en una operación de unos narcotraficantes que huían y que al intentar darles al canto y evitarlo huido, finalmente fueron detenidos, también por su trabajo, evidentemente, pero que falleció. Fermín Cabezas González, como bien recordaréis, de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, el 30 de mayo del año pasado, cuando pasaría en la Autovía 7, un vehículo que llevaba, forzaba 200 kilos de hachís. Como os decía, el éxito del Plan Especial es mérito, vuelvo a decir de todos ellos que ponen en riesgo su potencialidad. La conclusión que hemos alcanzado tras analizar todos estos datos es que en el campo de Gibraltar hemos conseguido recuperar la percepción de una mayor firmeza en las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Y estos, no hay duda de que han recobrado la iniciativa frente a las organizaciones criminales de la zona del estrecho y han logrado restituir estándares de seguridad geana, que también hemos analizado o se trasladado, en el campo de Gibraltar. Creo yo que la comarca, podemos decir, que es más segura de lo que era antes de la puesta en marcha del Plan Especial. Por esta razón, hemos tomado dos decisiones que yo creo que son importantes y que quiero también comunicaros. La primera de ellas ha sido la de prorrogar la vigencia del Plan, como os he dicho al inicio, hasta el 31 de diciembre de 2021. No es conveniente reducir, cuando se alcance el resultado, la intensidad de la actividad policial en el campo de Gibraltar, porque sigue siendo uno de los principales escenarios de actuación de grupos dedicados al narcotráfico y al contrabando. Esto es todavía una realidad. Y, en segundo lugar, hemos decidido ampliar el ámbito territorial abarcado por el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar a las zonas, a los municipios próximos afectados del conjunto de la provincia de Cali, no solo de esta comarca, y también de Málaga y Huelva. Son territorios en los que ya operan con normalidad las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyas unidades vamos a reforzar, evidentemente ahora, y a las que notaremos de nuevos planos operativos para prevenir que grupos todavía activos en la zona del campo de Gibraltar busquen nuevas zonas de actuación, transporte, desembarco, nuevos modus operandi ante, evidentemente, la operativa de las Fuerzas y Cuerpos haciéndoles frente. Por lo tanto, prorrogamos y ampliamos. Prorrogamos temporalmente, ampliamos territorialmente el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar con tres principales objetivos. En primer lugar, evitar la explotación de nuevas vías para la introducción de la droga y demás efectos del crimen organizado en otros puntos y territorios próximos. En segundo lugar, combatir nuevos modos de introducción de la droga en nuestro país como, por ejemplo, y lo sabéis ahora, el fondeo de embarcaciones lejos de la costa y el trasvase de los alejos a embarcaciones de recreo. Sabéis que este gobierno también dictamos un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 16.018 en noviembre del año 2018 donde se establecía el ilícito comercio de lo que se conocen las gomas, las lanchas rápidas, esas lanchas que eran utilizadas siempre que no se acredite, evidentemente, un fin legítimo y esto ha conllevado evidentemente incautaciones y actuaciones de ellos de distinta forma o distintos modus operandi como el que os he indicado. Y en tercer lugar, el tercer objetivo, la aparición del incremento de otras formas delictivas con las que cierta hacer frente a otras formas delictivas con las que también buscan subsistir y eludir la presión policial que se ejerce sobre el narcotráfico. Esta segunda fase del plan especial se articula en torno a tres ejes fundamentales. Resfuerzo de la presencia de las unidades policiales en el nuevo ámbito territorial ampliado, lío para garantizar la subida ciudadana y proporcionar a las unidades de investigación policial también la cobertura necesaria. Aumento de los recursos materiales y técnicos necesarios para incrementar las actividades de investigación e inteligencia sobre las actividades criminales en el conjunto del territorio. Como he dicho antes, invertir en medios, no gastar, a mí me gusta utilizar, siempre lo digo la palabra invertir, en seguridad se invierte, no se gasta. Invertir, si no se invierte en medios personales, en medios materiales, no se pueden alcanzar resultados, como nada en la vida. van a ser 17,8 17.800.000 euros en materia de medios materiales y de investigación y en materia de recursos humanos una inversión complementaria de 30.400.000 euros. Hace un total de la inversión de este plan hasta el 31 de diciembre de 2021 de 48.200.000 euros. Este es, por así decirlo, el elemento económico de la ampliación del plan. El fortalecimiento también, vuelvo a decir, de la cooperación, esto es importante, como os he dicho, de la cooperación policial de los principales, con las autoridades policiales de los principales países de origen y tránsito de la droga. La cooperación internacional es importante en el ámbito de luchar contra las organizaciones criminales. Con eso, también estamos trabajando y seguiremos trabajando en esa cooperación internacional, que vuelvo a decir que es imprescindible y necesaria. Porque ya partimos de la cooperación interna, que lo hemos recordado el director de la policía y la directora de la Guardia Civil han recordado cómo estamos cada vez más haciendo, como proceden, operaciones conjuntas en las que han sido testigos, Policía Nacional y Guardia Civil. Ya no es un intercambio de información, sino operaciones conjuntas como es preciso. Y ese es un elemento importante y relevante. También en materia de narcotráfico y quiero también aquí decirlo con la dirección, con la dirección, perdón, con la ARABA, la agencia de vigilancia aduanera, el Ministerio de Hacienda con quien también trabajamos en este ámbito. Con lo cual, nuestro compromiso, lo voy a decir, es aumentar, garantizar la seguridad ciudadana en el campo de Gibraltar y también nuestra cooperación y coordinación y ya termina con las otras instituciones como la Fiscalía, como el Poder Judicial, que es relevante e importante para garantizar el éxito de las operaciones y que se materialice definitivamente el éxito contra las organizaciones criminales. Igualmente, la coordinación que muchas veces nos olvidamos con el tejido asociativo, la coordinación con todos los agentes sociales, empresarios, sindicatos, etcétera, porque en el ámbito de la seguridad debemos, evidentemente, coparticipar también con ellos y con las asociaciones ciudadanas. Sabéis que aquí todas las asociaciones del tercer sector hablar de todas las coordinadoras de lucha contra la droga en el campo de Ciudad Altar yo creo que es hablar de un compromiso social efectivo desde la década de los 80 cuando la heroína era la droga que se impregnó en la vida y no para bien de muchos jóvenes y de muchas familias no solo de esta zona sino de otras zonas de España también y de las que todos fuimos. Bueno, pues quiero que las otras palabras antes de que pasemos a las preguntas sean para agradecer a ellos porque ellos esas coordinadoras esas plataformas alternativas despertares etcétera hablando de la zona son las que realmente nos indican el camino a seguir y el camino principal de construir seguridad para construir sociedad. Muchas gracias. Cuando queráis cuando quieran lo único si si decís por favor el nombre y el medio os lo agradecería. hola buenas tardes Begoña Guriel de Canal Sur Televisión quisiera saber si tiene conocimiento algún dato sobre una operación que debe estarse desarrollándose ahora mismo en colaboración con las autoridades españolas en Gibraltar también relacionado con blanqueo de capitales y vinculado al narcotráfico al parecer ahí se ha registrado es una información del perfil oficial de la Royal Gibraltar Police eso por un lado sobre otra cuestión la operación paso del estrecho no sé si desde el Ministerio del Interior hay alguna concreción más sobre si la apertura de fronteras o no con todos los contactos con el con el país y ya en distintas ocasiones el gobierno ha señalado que bueno el dispositivo se está preparando por si acaso aunque ya la OPE no va a tener el mismo formato según se nos ha dicho pero en todo caso ese dispositivo que formato tendría en España puesto que Marroco se descuelga en este sentido bien muchas gracias doña por las preguntas en relación a la primera no te puedo concretar nada no tengo ese conocimiento de ese operativo pero me satisfacer y poder manifestar el ámbito de la cooperación y coordinación no solo interno sino exterior también y con Gilaltari pero estando aquí en referir como la cooperación y colaboración con las autoridades gilaltareñas es una cooperación y coordinación importante y relevante y necesaria y creo que con unos índices de confianza y lealtad también relevantes por la importancia que tiene para todos nosotros y en segundo lugar respecto a la a la pregunta que me traslada de la operación paso del estrecho evidentemente lo que estamos trabajando estamos preparados y no estamos desde ahora desde meses antes estamos preparados incluso con las fronteras todavía más cerradas quiero decir desde ya desde primeros de año estamos trabajando está el CETO el CECO que es el Comité Estatal de Coordinación donde se reúnen lo que es los organismos interministeriales de la Administración General del Estado ya se ha reunido en tres ocasiones se ha reunido en abril en mayo finales de abril finales de mayo y también se reunió el día de ayer donde estuvieron la delegada el subdelegado como representantes de la Administración General del Estado en la zona principalmente no afectada que tiene relación con lo que es la operación paso del estrecho posteriormente también hay reuniones se han celebrado reuniones que sí porque esto entre la Administración General del Estado a nivel zonal a nivel de la comunidad autónoma con la propia Junta de Andalucía y con los ayuntamientos concernidos es decir las reuniones se mantienen se manifiestan y se determinan los planes de actuación operativos tanto a nivel estatal que coordina como a nivel autonómico a nivel local como es necesario y preciso las competencias como decíamos anteriormente también no se modifican ni alteran las competencias que tiene cada Administración lo que hacemos es coordinar esa coordinación existe y están vuelvo a decir los planes establecidos y previstos para cualquier circunstancia lo que es claro Begoña es que la OPE no va a ser lo mismo necesariamente exista como exista que la que ha tenido lugar durante los 33 años anteriores y digo que no es lo mismo porque ya no ha empezado estamos hoy a los de julio y no hay ninguna actuación de la OPE estamos trabajando ante cualquier eventualidad pero para garantizar que si se abren las fronteras de Marruecos y Marruecos abren las fronteras y permite la entrada y se permite en ese caso la entrada de ciudadanos marroquíes que regresen para las vacaciones pues se hará con todas las garantías de seguridad de salud para el conjunto de los ciudadanos para los ciudadanos españoles para los ciudadanos que residen en España para los propios ciudadanos que transitan por España de nacionalidad marroquíes de transnacionalidad y se desplazan hacia Marruecos el número que sea factible nosotros lo que tenemos que tomar son y tomamos son las medidas necesarias para garantizar esa seguridad conjunto y estaros tranquilos porque tenemos los medios los protocolos la preparación de la contratación extraordinaria necesaria la colaboración con todas las instituciones con la Junta de Andalucía los servicios de salud regionales que son los competentes en esa materia con salud exterior para el caso de que se materialice también con todo lo que es puertos del Estado con marina mercante ¿para qué? para lo que es la flota lo que se llama el plan de flota la necesidad de los barcos que se necesitarán para garantizar todo eso está estudiado para que sea en una medida o en otra el número mayor o menor atendiendo a cuando pueda materializarse el tránsito pero bueno vamos a garantizar la salud de estas personas que normalmente transitan en el número que pueda ser que no desconocemos el día de hoy hasta que no se levanten las tonterías como también vamos a garantizar la sanidad y la salud del resto de personas que van a venir a visitarnos de otros países no nos olvidemos de que no solo nos van a visitar transitoriamente las personas que se trasladan hacia Marruecos o hacia Argelia procedentes de otros países de Europa o también procedentes de España que tenemos unas comunidades importantes quiero decir o nuestro país también de residentes tanto de Marruecos como de Argelia y que también viajan las medidas de seguridad van a ser todas para todas las personas que entren en nuestro territorio nacional también para los que vienen que irán a pasar sus vacaciones aquí en España quizá me he extendido un poco pero es importante decir en la pregunta que tenemos los planes que los planes están y la cooperación y coordinación estos planes cooperación y coordinación ¿por qué? porque no sabemos vuelvo a decir en concreto cuando Marruecos va a decidir abrir las fronteras pero porque actúa también como actuamos en otros países con razón de control de la salud y de la sanidad de sus ciudadanos es decir por razones evidentemente sanitarias Buenas tardes Ministro Carlos Ortiz de Europa Sur le quería preguntar si este plan especial de seguridad va a llevar la apertura de alguna nueva comisaría en el campo de Fibriental y si el proyecto esa ampliación de la comandancia de la Guardia y las que giras también va a suponer más medio y más plantilla Gracias Carlos en relación a lo que recibes nosotros tenemos dentro de lo que he dicho antes los planes de seguridad y de inversión los planes relativos al plan de infraestructuras que es un plan de infraestructuras de 7 años con un importe de 600 millones tanto para comisarías en Centro de España como para comandantes de la Guardia TV y se desarrollarán en los términos que venimos ya que están acordados y que afectarán en Cádiz a lo que sea preciso en cuanto a los mismos se está trabajando y evidentemente todo lo que sea necesario y preciso vuelvo a decir se materializará y tendrá lugar y en esos términos te vuelvo te vuelvo a indicar que eso ya no entraría dentro estrictamente cuando hablamos de comisarías cuando hablamos de comandancias no entraría ya dentro del ámbito de lo que es plan especial de seguridad del campo de ejecultar sino que entraría en lo que es el plan de infraestructuras pero decirte que dentro de las comisarías hay obras y hay planteamientos de remodelación de mejoras y también obras nuevas en ese sentido y en ese plan Buenas soy Rosa García de la Sexta Noticia me gustaría preguntarle ya por otro tema aparte del narcotráfico si me lo permitís si no hay algún compañero que tenga es por yo su ternera y por la decisión del tribunal bueno de la justicia francesa de no devolverlo a España pero sí permitir ese arresto domiciliario ¿qué le parece? Bueno mis noticias primero en este sentido reconocer otra vez el trabajo relevante e importante de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo y en este caso si hablamos de yo su ternera de la lucha contra la organización terrorista y también un reconocimiento al trabajo y a la cooperación relevante e importante durante más de 30 años con las autoridades tanto policiales como policiales francesas para poder derrotar a la organización ternera y tal decir que respeto absoluto a las decisiones como no puede ser de otra forma judiciales francesas de los tribunales franceses en ese término indicar que todavía hay muchas cuestiones de las planteadas que están pendientes de resolución respecto a esta persona a Dios y que se realizarán en el futuro o se tomarán las decisiones necesariamente e indicar que mis últimas noticias es que la decisión al respecto se tomará el 29 de julio de este mes esas son mis noticias es decir todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva al respecto sino que la resolución al respecto será el 29 de julio con lo cual esperemos a lo que resuelvan las autoridades judiciales francesas que es a quienes corresponde pero vuelvo a decir remarcar el nivel de cooperación confianza y lealtad inmejorable entre las autoridades policiales y judiciales francesas y españolas ya está perfecto muchísimas gracias creo que lo mejor de todo es hacer si me permitís una entrada así dando todo y así ya nadie Dani tomamos nota no ahora hablando en serio muchísimas gracias por vuestra presencia y bueno y que es muy importante también que los medios de comunicación os hagáis eco de algo tan importante como es el trabajo del día a día de la Policía Nacional de la Guardia Civil de los éxitos y de que también os digo de que el plan de seguridad es importante pero estamos también acometiendo un plan integral transversal para que esta comarca para que esta zona tenga la posibilidad porque las ganas la tienen que tenga la posibilidad realmente de tirar para adelante muchas gracias muchas gracias y de que la gente